...al ladrón y esto pasaba con un hombre que estaba circulando por acceso sur y en la avenida Pratt Hill entró en una casa de apuestas y cuando la chica estaba haciendo el arqueo correspondiente dejó ahí la plata, vio, entró, agarró y empezó a correr. Dejó la plata a la vista. Sí, empezó a correr el hombre de 35 años identificado como Nelson, Daniel Dávalos y después las chicas salieron corriendo detrás de este muchacho con auxilio, con ayuda de los vecinos lograron atrapar nuevamente y recuperar la totalidad del dinero. ¿Cuánto llegó? 5 millones de guaraníes aproximadamente, 4 millones 900 para ser exactos. Escuchemos lo que decía el subcomisario Paredes con relación a este caso. Estaba presente la dueña de casa y en compañía de la cajera realizando el arqueo correspondiente y en ese momento ingresó un sujeto quien sin mediar palabras prácticamente agarró el monto de dinero que había sobre la mesa y se dio la fuga a pie. Entonces estas dos víctimas corrieron detrás de él y pidiendo auxilio salieron algunos pobladores de la zona y llegaron a prender. Una vez que la patrullera estuvo presente se le trajo en la comisaría y se constató que tiene 5 antecedentes. Se recuperó el dinero, la totalidad del dinero robado. ¿En este caso no utilizó ningún arma de fuego, arma blanca? No, así sin arma. El monto recuperado es la suma de 4 millones 900 mil guaraníes. Gracias. Gracias.